La luna, el viento, el año, el día, todo camina, pero pasa también. En este lugar se desarrolló uno de los más grandes y opulentos centros mayas. Fue una ciudad sagrada que por centurias los peregrinos de diversos lugares frecuentaban para invocar a sus dioses, trocar sus productos, celebrar, vivir la vida. Y también donde se derramó sangre por su control. Es también lugar que ha visto pasar a aventureros, oportunistas, exploradores, artistas y estudiosos que han tratado de entender al pueblo que ahí vivió. Varios pueblos la habitaron y la llamaron, pero solo permaneció un hombre. Al borde del Pozo de los Brujos del Agua, Chichen Itza. La luna, la luna, la 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 Ellos tenían la sabiduría, lo santo, no había maldad en ellos, había salud, devoción, no había enfermedad, dolor de huesos, fiebre o viruela, ni dolor de pecho ni de vientre. Andaban con el cuerpo erguido. Los mayas escriben su historia en los libros del Chilam Balam. En el 455 de nuestra era, un grupo de mayas que venían de la laguna de Bacalar en Quintana Roo, explora la península y descubre una planicie con posibilidades de ser habitada. 50 años más tarde, se ordenaron las esteras y se ocupó el borde del pozo, Chichen Itza. De este grupo no tenemos nombre, ni cómo llamaban a su ciudad. Tenemos sus espacios y sus imágenes. Ya estamos en el frente de la plaza, donde la tortuga es el altar central o el eje de esta plaza. Los comprueban que hay un desarrollo con el tiempo de sociedades, de aldea, de pequeños pueblos, hasta hacia pueblos, comunidades mayores, pueblos que tienen un centro más desarrollado, ceremoniales, mayormente ceremonial administrativo. Les tomó varias generaciones construir sus pueblos y los centros para vivir su espiritualidad, dictada por los señores que también los habitaban. El edificio que le da nombre al grupo de la sierra inicial es el que tenemos aquí al frente. Por su primera etapa constructiva, nos está dando una fecha de 600 después de Cristo. Es la única muestra que tenemos de arquitectura temprana en Chichen Itza. Esa es la parte de la subestructura, lo que sería el edificio temprano. Pero podemos entrar por abajo. La estructura, quizás, estuvo techada con material perecedero, probablemente, o con un techo hecho de vigas de madera y mampostería, un techo plano. O sea, no tenemos todos los datos en cuanto a eso. Los mayas, pues, obviamente, se habían asentado aquí desde hace muchos años, miles de años, y crecieron y se desarrollaron, no en aislamiento, sino en cierta relación con los demás grupos mayas. Probablemente el edificio estuvo estucado afuera y modelando personajes. El estuque es original de todo esto. Así que tiene tanto en esta parte exterior como en el interior, en el cuarto interior. La técnica de modelaje que siguieron y de pintura es muy similar a la de Guala. Así que Guala era un poco más temprano que Chichen Itza. Probablemente el maestro que dirigió la obra haya sido el mismo incluso. Estamos hablando de aproximadamente 600, 650 después de Cristo. Las construcciones que levantan en piedra se asemejan a las de sus vecinos de la Baja Serranía, el PUC. Simétricas, construidas a semejanza de sus propias viviendas, con tejidos de piedra y bóvedas que simulan la techumbre de paja que los cubre. Mascarones que eran la manifestación de lo venerable, del agua de los lagos, de los ríos y los mares, que por evaporación sube al cielo, se concentra en nubes y desciende transformada en lluvia. Chac. Una de las virtudes de este pueblo desconocido era seguramente la paciencia. Poco más dice el Chilambalam de este pueblo. Diez veintenas de años reinaron en la orilla del pozo y la abandonaron. Transcurrieron tres dobleces de Catún y fueron a establecerse a Chacamputún. Esto sucedió hacia el año 692 de nuestra era. Sin embargo, no todo este pueblo emigró. Algunos se quedaron habitando el lugar. Allá en Chacamputún, en Laguna de Términos, se asentó otro grupo llamado los Itzaes o Brujos del Agua. En cuanto a lo que pasó en muchos otros lugares, Chincheniza nunca se había perdido la vista, nunca se había desaparecido en la selva o así semejante. Tenemos los informes históricos, etno-históricos del momento de la conquista. Entre ellos el libro más detallado, más elaborado, es el del obispo Landa, que escribió en el 566. Diego de Landa, sacerdote franciscano en misión evangelizadora, arriba a Yucatán. Permanece ahí por más de tres décadas, llegando a ser obispo de la provincia. Visitó y describió esta antigua ciudad en ruinas. Es, pues, Chicheniza, un asiento muy bueno. Según dicen los antiguos indios, reinaron tres señores hermanos, la cual rigieron en mucha paz y justicia. Eran muy honradores de su Dios y así edificaron muchos edificios y muy galanos, en especial uno, el mayor, cuya figura pintaré aquí como la pinté estando en él. En ese tiempo, Landa se dedicó a observar y a conocer a este pueblo. Que la lengua de esta tierra es toda una. Fue el primero en explicar sus calendarios y en tratar de descifrar su escritura. En su texto, llamado Relación de las Cosas de Yucatán, nos narra la vida y costumbres de los mayas antiguos y de los pueblos con los que él convivía. Que los oficios de los indios eran oyeros y carpinteros, lo cuales, por hacerlos ídolos de barro y madera, con muchos ayunos y observancias, ganaban mucho. Bueno, mira, la cerámica es, de los materiales arqueológicos que encontramos, es uno de los más duraderos y, aparte, es uno de los más comunes. Muchas veces tenemos que recurrir a la cerámica porque es el único indicador cronológico que tenemos. Pero, aparte, sí nos da muchísima información acerca de función, de para qué servían las vasijas, acerca de organización, de cómo se organizaban socialmente, porque tenemos vasijas desde de élite hasta vasijas comunes. Entonces, evidentemente, las vasijas importadas, las vasijas especiales, las más bonitas, las más escasas, pues debían tener algún tipo de distribución especial. Y entonces, sí puedes empezar a determinar, pues, diferentes categorías sociales en base a artefactos de élite. Yo esto te lo clasifico, ¿de qué tipo es? Sí, esto es una naranja fina. Sí, entonces yo ya sé de dónde viene. Sí, esto es una cerámica de importación. Esto es un tzibyac, más o menos. Ah, como una copa. Una copa muy, muy elegante. Esto, es esto. Ya, 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 ya. Eso sí, exactamente. Y esto es una imitación de una cerámica de importación que viene de la región de los ríos de Campeche, más o menos de Tabasco, para checar si de veras pega y como vean si está bien pegado o no. No es la vista, no son aparatos, no es nada. Es el tacto de los dedos. Cuenta el Chilán Balán ¿Llegaron o estaban? Así pues, lo saben y lo dice cualquiera. La tierra suave de la orilla del pozo dice que allí llegaron conquistando, a golpe de guerra. Estaban en Chichén los Itzaes. Es entonces que se acercaron los brujos del agua al borde del pozo. Hacia el año 900 venían de Champotón. Proclamaban que habían sido creados por Mixit Ajao, o como le llaman en otros pueblos, Kukulcán, Quetzalcóatl, el dios creador del quinto sol y de los nuevos hombres, la serpiente emplumada. Diego de Landa dice, que es opinión entre los indios que con los Itzaes que poblaron Chichen Itza, reinó un gran señor llamado Kukulcán, y dicen que entró por la parte poniente. Que partido Kukulcán acordaron los señores para que la república durase, que el mando principal obtuviese la casa de los Cocomes, por ser la más antigua y la más rica. Ordenaron que pues en el cercado no había sino templos y casas para los señores y gran sacerdote. De hecho hay sitios caracterizados por ser de grandes murallas, no sé, de tiempos prehispánicos. Tenían la visión de protección, de estar a la expectativa de lo que sucede, y hay sitios que son totalmente murallados, y hay murallas más defensivas. En Chichen Itza no hay evidencia actualmente de murallas defensivas, sino más bien de, son delimitantes. Este es el polígono de Chichen Itza. El castillo. Sería en esta parte. Es la muralla que rodea la gran nivelación. Es acá. Y ahorita estábamos en esta parte. Es una entrada que comunican a través de un sac B, el sac B número 10, a la plaza de las áreas. Están excavando a través de cuadros, medias de dos por dos, con el propósito de liberar parte de la entrada y parte de la muralla. Y a veces salen pedazos de obsidiana. Es negra. ¿Cómo esto es una obsidiana? Es la obsidiana original. Era como un tío de los mayas. Le sacaban filo como para lanzas. Me casaban. Y para que los servían. Ellos, cuando hacían sus sacrificios también, sacaban su corazón a las discusillas. Para eso los chisaban. Los mayas. Los famosos Stephens y el castellón. Stephens, el viajero norteamericano. Stephens, el dibujante inglés. Y pues, que juntos publicaron cuatro tomos de viajes aquí de Centroamérica y zona maya. A las cuatro de la tarde, salimos de Pisté. Y muy luego vimos descollar sobre la llanura el castillo de Chichén. En media hora, estábamos ya entre las ruinas de esta antigua ciudad, en presencia de todos los grandes edificios que arrojaban prodigiosas sombras y presentaban un espectáculo que excitaba en sumo grado nuestra admiración, aún después de todo lo que habíamos visto. Acompañado de un grupo de pobladores locales, Stephens se dedica a medir y a describir la ciudad. Y Frederick Catherwood la dibuja. Con su trabajo, el mundo se entera de este pueblo y desata la curiosidad por conocerlo. Lo que sabemos es que los mayas eran grandes observadores del cielo. Tenían una indicación increíble a la observación de fenómenos astronómicos. Así que, obviamente, todos los lugares altos les pueden haber servido para observatorios. Ese, además, tiene la particularidad que algunos muros son fuera de la geometría normal. Así que uno dice, a lo mejor fueron hechos para marcar unas líneas aquí en forma permanente y tenerlas como registro para siempre. Ese sería otro que podría servir para la astronomía. Pero, pues, al mismo tiempo, los mayas no tenían aparatos complicados para observaciones de estrellas como nos tenemos desde el siglo XVI, XVII, ¿no? Y aquí el caracol además tiene la gracia adicional que se ve en forma mucho como los observatorios modernos. Stephens escribe. Nuevo era, por cierto, el plan de este edificio. Pero en vez de contribuir a esclarecer los secretos desconocidos hasta hoy, no vino a servir sino para difundir nuevos misterios acerca de estas antiguas y extrañas estructuras. Que los señores proveían a los pueblos de gobernadores y si les eran adeptos, confirmaban en sus hijos los oficios y que les encomendaban el buen tratamiento de la gente menuda y la paz del pueblo y el ocuparse en trabajar para que se sustentasen ellos y los señores. Hacia 1875, un grupo de visitantes llega a Chichen Itza y se encuentran con Augustus Le Plonron y su esposa, que habían llegado unos meses antes a realizar excavaciones en el lugar. El hombre estaba sumido en sus pensamientos cuando de pronto corre a un montículo gritando ¡Aquí está! Sus trabajadores se excavaron y se encontraron siete metros más abajo con una escultura de un hombre recostado. Le Plonron lo bautizó con el nombre de Chac Molle. El gobierno mexicano, al saber del descubrimiento del explorador francés, reclamó la pieza. Le Plonron quería enviarla a Europa y escribió cartas al presidente de México sin obtener respuesta. Finalmente, el Chac Molle terminó en la Ciudad de México. Si te das cuenta, es un personaje muy particular, muy sencillo, como que tiene que pasar desapercibido, porque lo importante es lo que se le va a poner en el vientre. Este singular hombre elaboró una serie de teorías sobre los habitantes de Chichen Itza. Decía que aquí se había formado una cultura madre que había emigrado hacia el poniente. Le Plonron era un hombre obstinado y se informaba al azar. La imaginación dictaba sus textos más que los datos que obtenía. Sin embargo, fue el primero en realizar excavaciones en el sitio revelando nuevas manifestaciones de este pueblo. Estos edificios se construyeron sobre otras edificaciones de tiempos anteriores. El haber permanecido cubiertos nos permite ahora contemplar la manera en cómo estos Itzaes decoraban su ciudad. Estos edificios se construyeron sobre otras edificaciones de la ciudad. Que los de Yucatán fueron tan curiosos en las cosas de la religión como en las del gobierno. Que estos proveían de sacerdotes a los pueblos, examinándolos en sus ciencias y ceremonias, y que les encargaban de las cosas de sus oficios y el buen ejemplo al pueblo. Mucho de lo que vemos ahorita gris y muy austero y cosas así, estaba estucado. Y sobre el estuco estaba pintado en diferentes colores. Así que muchos de los templos que ahorita se ven como unas piedras así grises, pues sí mucho con un poco de musgoa y verdín, pero en realidad estaban pintados de rojo, de azul, de dorado, de ocre, de todos los colores. Funcionan como una moderna historieta ilustrada. Ahí está la escena que está llevando a cabo y al lado está escrito lo que está pasando. Adentro del juego de pelota, en el edificio norte, tenemos una historia que habla sobre un personaje al cual está sentado y le están trayendo la cabeza del decapitado. Entonces ahí puedes ver cómo realmente eran sus rituales, qué había. Hasta puedes sentir el ambiente, porque la mayoría de la gente está así, mira, para entregarle las ofrendas. Son falos lo que le están presentando, porque el falo es el símbolo de fertilidad. Entonces le están presentando a la cabeza que está en una tinaja el falo. En las alfardas de algunas partes del juego de pelota está este gran árbol con las raíces abiertas y una calavera hablando a través de las raíces. Esto nos remite mucho a toda esta historia alegórica que habla el Popolú, en donde mueren los gemelos y el padre de los gemelos es decapitado. Su cabeza es enterrada abajo de un árbol. Él hace que este árbol frutifique, o sea, nace un gran árbol de ahí, del cual salen unas jícaras y cuando llega una doncella que está oyendo la historia de lo que pasó y todo, quiere ir a ver cómo es el árbol y quiere ver los frutos. Entonces cuando ella llega, ve los frutos que son un tipo de jícaras y la calavera que está entre esas raíces le habla. Creo que no hay muchas luces. Miren, todos estos muros están pintados, también tenemos pilastras, tenemos el dintel tallado, como una escena maravillosa. Tú sabes que se conocen muy pocas piezas conservadas en madera en el área maya y estas se conservan en perfectas condiciones. Algunos de estos personajes también están en la pintura, como este que se dice el capitán disco solar y creo que aquí ves este como tocado como de serpientes. La crónica Matichu de los Chilambalam dice Entonces ocurrió que se puso pintura al señor de Uxmal y vino a imponer la huella de sus pies en las espaldas de Chac Shipsac en Chichén, en donde imperaba Ajna Sishit Kukulcán. Entonces fue cuando bajó el éxodo del Itzá y vino el pleitear ocultamente, el pleitear con furia, el pleitear con violencia, el pleitear sin misericordia. Te digo, la pintura mural es excepcional, yo creo que en todos lados, ¿no? Pero en particular en Chichén tiene una narrativa increíble. Y en especial aquí es la que más se ha conservado y desgraciadamente no ha llegado como la descubrieron. O sea, ahora no tenemos este 80% faltante, que eso sería ideal, pero bueno, entonces con lo que tenemos que decir, bueno, es parte de la historia, es parte de lo que tenía Chichén y yo creo que hay que dignificar el espacio, o la representación que sí es. El conquistador se llamaba Jumaxel. Sus guerreros estaban comandados por siete capitanes nahuas mercenarios. Pero el Jumaxel no es bien recibido por la población. No es un señor elegido por los principales y debe someterse a una prueba, arrojarse al cenote para ver si los dioses del agua dan su consentimiento. Dice Chilapalá. He aquí que estiraba la garganta a la orilla del pozo por el lado del sur. Entonces fueron a recogerlo y entonces salió lo último de su voz y empezó su mandato. Chichén también tiene dentro de su área de la extensión de la antigua ciudad como 10 o 12 cenotes. Lo más conocido, el cenote sagrado, que además de su función de proveer a la ciudad y a los habitantes con agua, se consideraba como una de las entradas al inframundo. Algunas veces echaban personas vivas en el pozo de Chichén, creyendo que salían al tercer día aunque nunca más aparecían. El cenote sagrado definitivamente servía como un depósito de ofrendas. Entre esas ofrendas hay muchos artefactos preciosos, artefactos de valor importantes, de importación y cosas así. También había los huesos de unos 150 personas. la mayor parte son niños, otra vez. Y después de los niños son hombres viejos, después son las personas jóvenes y entre ellos sí pudieran estar también las famosas vírgenes. inspirado por los libros de Stephens y Catherwood, Desiré Charnet, un maestro francés que radicaba en Nueva Orleans, regresa a Francia, toma un rápido curso de fotografía y se propone para una expedición a las antiguas ruinas de América para documentarlas, con una enorme cámara de placas de vidrio arriba a Chichen Itza. ¡Gracias! ¡Gracias! A partir de sus fotografías realiza ilustraciones que publica en 1883 junto con sus relatos de viaje en el texto Les anciennes villes du nouveau monde. Alfred Maudsley, explorador y arqueólogo inglés, llega en 1879 y marca el inicio de la investigación sistemática del sitio. Innovador en sus trabajos describe su plan. Fue primero establecer la posición geográfica del sitio, luego realizar cuidadosas mediciones de los edificios y fotografiarlos si estaban suficientemente bien conservados. Igualmente, si es posible, sacar moldes en papel o en yeso y fotografiar los monumentos esculpidos y todas las inscripciones jeroglíficas. Publica la obra Biología Central y Americana en 1902 y sus moldes aún se conservan en el Museo Británico. ¡Gracias! ¡Gracias! La mayoría de estos edificios no han tenido mantenimiento en mucho tiempo. Han sido estructuras que han sido trabajadas desde los años 30's, de la década de los 30's. Entonces, también había una necesidad de una intervención. Mira, te digo, esto es una necesidad de quitarlo todo porque si vos los puedo quitarlo. Bueno, este es el Zonpantli, que es una de las áreas que nos interesó trabajar. Son otra de las áreas que quedó inconclusa la restauración. Entonces, tenemos fachados o partes que están completas, pero también, si se dan cuenta, hay zonas que no se concluyeron o que los elementos que forman parte de la fachada no fue posible restituirlos en ese momento y se han quedado pendientes. Se consolidó y se restauró parte de esa estructura, pero nunca hubo realmente una excavación en ella, que es lo que se pretende hacer en este, además de registrar todo lo que son las piedras con relieves de cráneos. Ver, ¿no?, cómo van cada una de las piezas se hace mediante a un registro gráfico, que esto es algo que el doctor Peter Schmid ha venido trabajando con tiempo en este corpus de dibujos. que va a ser como un rompecabezas porque tenemos que buscar qué cráneo va arriba de qué, están ahí unos cráneos que ven a la derecha, otros a la izquierda, en la parte superior tienen otras características. El registro que se hizo en esta época de las primeras restauraciones, pues básicamente se ha perdido. Porque desde esas décadas que no se ha vuelto a tocar este edificio, pero para nada. Entonces por eso hay que ver qué piedras realmente están en su contexto, ¿no?, para poderlas poner. Vamos a tratar de restaurar este edificio un poquito más. Landa cuenta que aquel Cocón fue el primero en que hizo esclavos, pero de este mal siguió usar las armas con que se defendieron para que no fuesen esclavos todos. Labrábanse los cuerpos y cuanto más, tanto más valientes y bravos se tenían, porque labrarse era gran tormento. que otras veces hacían un sucio y penoso sacrificio, juntándose en el templo se hacían sendos agujeros en los miembros viriles y pasaban toda la cantidad de hilo que podían, quedando todos ácidos y ensartados. Es cosa espantable cuán aficionado se producieran a ello. Al comenzar el siglo XX, un aventurero norteamericano que había trabajado con Maudsley se asienta en Chichen Itza y comienza a explorarla. Edward H. Thompson retoma la idea de Landa que decía que si en algún lugar de esta ciudad había tesoros era en el cenote. Trae una draga y un buzo comienza a extraer lo que encuentra en el fondo. No se sabe a ciencia cierta cuántos objetos sacó ni qué pasó con ellos, pero aún conservamos unos cuantos. como aventurero, Thompson, durante los más de 30 años que vivió aquí, se integró a la comunidad maya hablando su lengua y dicen se inició en un conocimiento directo de sus costumbres paganas. Si ustedes se dan cuenta, todas estas manchas o puntos de color nos indican cómo era pintada cada una de estas plataformas. El labrado de piedra realmente era la base, pero el resultado plástico se daba con color y no nada más imaginándonos que es una pintura. Realmente lo que yo me quiero imaginar es el valor que tenían estos edificios para tener esta inversión impresionante en trabajo y en materiales. La mayoría de los relieves o lo que son las imágenes, en este caso no solo son imágenes, sino es una lectura iconográfica de lo que era la ideología de la gente, está plasmada en sus edificios. Esto sí genera un problema de conservación porque no podemos aislarlos del medio ambiente y estamos en un área tropical donde, bueno, llueve mucho, hay una gran producción de CO2 y también son materiales calizos, que esta es una combinación perfecta para que haya una pérdida constante de estos elementos. Pues trate la piel de la delgadita. El cemento es muy dañino para los relieves, entonces eso también se elimina y se va a sustituir por argamasas de cal. Un joven ingeniero civil es testigo de la llegada de los objetos extraídos del cenote a la Universidad de Harvard. Silvanus Morley cuenta que es el momento en que decide dedicarse a la arqueología. Veinte años más tarde dirige el proyecto arqueológico más extenso y sistemático que se había realizado hasta la fecha. era patrocinado por la fundación Carnegie. Acompañado de un buen grupo de arqueólogos y arquitectos se da a la tarea de reconstruir los grandes templos. Como parte del equipo de Morley un pequeño grupo de artistas se dedica a rescatar la imagen que permanecía de los que aquí vivieron. Los artistas de aquí de antes pintaron en este lugar una escena de la vida en un pueblo costero. Que eran amigos de buenos olores y por eso usan ramilletes de flores y hierbas olorosas muy curiosos y labrados. Que todos los hombres usaban espejos y no las mujeres. Que su vestido era listón de una mano de ancho que le servía de bragas y que traían mantas largas y cuadradas y las ataban en los hombros. Así eran ellos. a este lugar lo llamaron el mercado. Tatiana Proscuriakov ilustradora rusa y Carl Rupert arqueólogo norteamericano se imaginaron durante el proceso de restauración del lugar como luciría en la antigüedad. en la antigüedad. así se lo imaginaron. Así se lo imaginaron. que se lo imaginaron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Silvanus Morley y su equipo le dieron esta imagen a la ciudad. ¡Suscríbete al canal! 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 En Caracola se ve las diferentes ventas que estaban alineadas para las cosas específicas. Así que esto es básicamente de volver y usar lo que han desarrollado para el planetarium, para el Hayden Planetarium y el Chabot Science Center y el Nacional Science Foundation en los Estados Unidos. Luego están haciendo un film llamado Mayan Skies, y es el relación de Mayan cosmología y astronomía. El gobierno también, para no quedar atrás, mandó a hacer algunas excavaciones, por ejemplo, el jugador de pelota aquí y el castillo aquí enfrente. Eso tardó hasta medio de los 30 y tantos, medio de los 40, pero esa fue la dirección de monumentos. El arqueólogo que habló aquí fue Erosa Peniche mayormente, un arquitecto local que había entrado para hacer un deslinde de Chichén. Paralelamente a los trabajos de la Fundación Carnegie, un grupo de arqueólogos mexicanos trabajaron en la ciudad restaurando varios edificios. Eduardo Martínez Cantón, José Erosa Peniche, Miguel Ángel Fernández, Jorge Acosta e Ignacio Marquina, dan pie a un gran número de investigaciones e intervenciones que el Estado mexicano realiza en esta ciudad. ¡Gracias! 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 Pues ahora ya estamos terminando lo que es el Muro Este y están consolidando la cornisa superior. Revisamos, por ejemplo, los informes, las intervenciones de los años 30, de los años 50, si tuvieron los mismos problemas porque ya se había excavado el edificio se habían aliñado las piedras se perdió un poco el contexto de si estaban en el norte en el oeste en el este lo que queremos exponer es la pila es la plataforma como un conjunto escultórico yo lo veo así y bueno finalmente esta plataforma porque es de pequeñas dimensiones podemos jugar con eso entonces es dar en conjunto esta idea de que todo es armónico de que podamos ver no la configuración arquitectónica pero también nos podemos ver los detalles no podamos distinguir los detalles que es lo que bueno nos quiere decir una representación nosotros tenemos un poco de temor de que la gente no sé no se percatará del cambio y sí llegan y dicen oigan están reponiendo piedra y no solamente se limpió no entonces si se dan cuenta estas imágenes fueron filmadas en la década de los 60 román piña chan se aventuró en una nueva exploración del cenote sagrado de chichén itzá rescatando una muestra de las ofrendas que aún quedaban de alguna forma ya se terminó de excavar lo que es la parte propuesta para este para esta temporada de la muralla aquí viene siendo la entrada principal una de las entradas principales hacia la gran nivelación desde la plaza de los ya la parte de la excavación está en proceso final ya está más enfocada los trabajos a los de restauración del sacve desde hace 13 años existe el proyecto de de peter schmidt que en la parte arqueológica se ha avanzado muchísimo en el entendimiento de de chichén mira por ejemplo nos hemos dedicado los últimos años a explorar un grupo que es relativamente pequeño pero de edificios grandes para aprovechar la ocasión de que aquí sí se puede explorar todo lo más pequeño para tener una imagen total y completa que pasaba en una subdivisión de una ciudad maya el clásico tardío en el plástico temprano y y hasta el posgracia y hemos tenido buenos resultados porque hemos encontrado en la decoración de revienes en pinturas de grandes superficies de los visos hemos encontrado en visos enteros dedicados a ciertos puntos y otros que deben haber tenido o deben haber tenido función como de vivienda la comprensión como de residencia para los gobernantes para los gobernantes los gobernantes no se considera para un solo grupo o era para una extensión mayor y pues hemos encontrado bastante información si se puede si se considera en contexto es bastante positivo lo que se ha podido sacar siempre ves algo más y que ves algo nuevo y pues a mí me apasiona sencillamente en 1562 landa protagonizó uno de los hechos más tristes y penosos de la conquista realizó un auto de fe en contra de 30 nativos acusados de idolatría el castigo incluyó la destrucción y quema de sus objetos religiosos entre ellos 27 rollos con signos jeroglíficos probablemente historias y datos de tiempos pasados el hombre que con sus textos se ha convertido en una de las principales fuentes de información sobre los antiguos pueblos de yucatán destruyó parte de su historia escrita pues alegre compañía muchas veces de vendedores y toda la gran reunión de gente en las plazas las pequeñas ceremonias de quemar y ciencias por acá por allá las pequeñas reuniones en ciertos lugares con funcionarios sin funcionarios tanto civiles como religiosos y todo eso todo eso debe haber llenado las ciudades de mucha vida pero vinieron los conquistadores y todo lo deshicieron enseñaron el temor marchitaron las flores chuparon hasta matar la flor de los otros porque viviese la suya el victor el victor no 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 en este lugar se reconocen los rastros de los que la habitaron y de los que la estudian esta ciudad permanece viva Chichen Itzá Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México